Señoras y señores, con ustedes los reyes del ritmo Levanta la mano pa'lante, levanta la mano pa' atrás Levanta la mano pa'lante, levanta la mano pa'lante, levanta la mano pa' atrás Pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Derecha, derecha, izquierda, izquierda Derecha, derecha, izquierda, izquierda A ver todo el mundo, hacer el pasito del meñahito Para empezar, te vengo a cantar, el nuevo meñahito que es de Panamá A toda esa gente que aquí está presente, pero escucha mamacita, ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente, ese nuevo ritmo que sea tan caliente El meñahito, el meñahito, el meñahito, 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 meñahito Y ahí, y ahí, 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 ahí Me dicen que soy gordo, pero no me apendo, no soy pequeño, pero sí muy tremendo Me gustan caberas, morenas y bellas, placas, gorditas y de piel morena Que le guste el meñahito y no tenga pena El meñahito, el meñahito, 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 meñahito Y ahí, y ahí, 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 ahí Sacaste un chico y te pusiste a bailar Bailaste un ritmo que te gustó Se llamaba el meñahito, pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te va a costar Segundo meñahito, mamá, es pa' gozar Para el meñahito, el meñahito, 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 meñahito Y ahí, y ahí, 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 ahí Levanta la mano pa'lante, levanta la mano pa' atrás Ritmo Todos lo bailan en la discoteca, lo mueven ahora de izquierda a derecha Jujan, vacilan y toman cerveza, le gusta la changa, quien le quita la pereza El meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, 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 meneaíto Y ahí, y ahí, 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 ahí En New York lo vacilan sin parar En Panamá, la tierra del sol va a besar En Venezuela le gusta porque quieren bailar Y los rulletas mismo te vienen a atacar El meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, meneaíto El meneaíto, meneaíto, y ahí, y ahí, 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 ahí Levanta la mano si tú quieres bailar Vuelve tu pie con ritmo, sin parar De izquierda a derecha si tú quieres gozar De derecha a izquierda si tú quieres bailar En New York lo vacilan todos a gozar Aquí los rulletas mismo te vienen a pregonar El meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, 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 meneaíto Y ahí, y ahí, 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 ahí A ver mi gente, todos juntos, de un lado para el otro Levanta la mano si tú quieres bailar Redondito, redondito Levanta la mano si tú quieres menear Suave, meneaíto Levanta la mano si tú quieres gozar Derecha, derecha De izquierda a derecha si tú quieres menear Izquierda, izquierda De izquierda a derecha si tú quieres gozar Derecha, derecha De izquierda a derecha si tú quieres bailar Meñeaíto, mami Levanta la mano pa'lante 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 Meñeaíto El meneaíto, el meneaíto El meneaíto, 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 meneaíto Y ahí, y ahí, 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 ahí El meneaíto, el meneaíto, 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 meneaíto Y ahí, y ahí, 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 ahí El meneaíto, el meneaíto, 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 meneaíto Y ahí, y ahí, 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 ahí El meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, 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 meneaíto Y ahí, y ahí, 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 ahí Gracias por ver el video.